El primer gobierno al que entra a formar partes ciudadanos en este país es con el apoyo de Vox, de una derecha, en fin, como es. Este es un dato significativo, es un bautizo complicado y que tendrá consecuencias porque, claro, en política aprendes que todos los hechos tienen consecuencias y las consecuencias tienen consecuencias. No veo a ciudadanos ahora en un proceso que no sea el haberse quedado encerrado en ese espectro del centro derecha o de la derecha, por ser más precisos. No lo veo. Tendrían que pasar muchas cosas. ¿Cómo se puede convivir siendo un partido que por un lado aceptas el apoyo de Vox y tienes que gobernar con Vox y por otro con el Partido Socialista?